Buenas, soy Du. Bueno, ya ha empezado la Comic Con. Y hoy tenemos el primer tráiler de id capítulo 2, que es el primer panel importante. Bueno, la Comic Con nos va a traer cosas muy interesantes este año. Vamos a hablar de este tráiler y quizá otro video de la Comic Con y tal. Bueno, a ver, en este tráiler lo que nos deja ver es que Pennywise, que era el payaso como todos sabéis, digamos que lo que va a ser de esta película, como ya sabemos, la primera capítulo era con los niños, digamos, el primer contacto que había, aunque el payaso ya había todo, pero digamos que es la primera vez que contactan con él, estos niños que son de los perdedores, que me gusta, porque el primero es de niños y el segundo de adultos, con lo cual tenemos ahí los dos contrapuntos. Y bueno, está bastante bien. Pero bueno, este tráiler nos enseñan los actores de niños y luego como se dan los actores de adultos. En este tráiler lo que vemos en el anterior, digamos, el Pennywise, digamos, que es un ser, como vemos, bueno, que mediante el terror y eso, digamos, que se alimenta, primero de, o sea, se alimenta de víctimas, pero necesita asustarlas, necesita, digamos, crearle cierto terror, para tenerlas, digamos, digamos, para ellos es como el salar la comida. Entonces, aquí vemos que en esta película, la película ya más que buscar simplemente aterrorizar a los personajes, una persona normal y tal, para luego ponerla aquí ya busca la venganza. O sea, aquí digamos ya se está rodeando, o sea, aparte de buscar eso de, eso de, como decirlo, nada más que simplemente buscar una cosa más práctica. O sea, aunque a él le gusta, claro, esas cosas de tal, de engañar y tal, sobre todo busca a los niños, porque son más fáciles de engañar. Es normalmente de ellos que vemos cosas de niños. Y bueno, en este ya vemos que ya se enfrentan no solo a adultos, sino a adultos que le conocen y le han derrotado. O sea, aquí quiere decir que en esto ya se está arriesgando. O sea, en esto ya se está arriesgando bastante, con lo cual, nos deja ver que ya es una comuna. Me encanta que vemos que él, digamos, bueno, eso está acostumbrado y tal, pero a la vez va a sacar lo peor de él, porque normalmente, bueno, se hacía más seguro, tal. Como decirlo, pues, era más tranquilo. O sea, quiere decir, hasta a los niños, bueno, les asustaba un poco, tal, no sé qué, pero bueno, nunca nadie, digamos, la había hecho frente hasta que llegaron a él. Entonces, Lo que vemos aquí es que ya en esta, digamos, que va, por decirlo así, los poderes que él tiene, tanto de aterrorizar y eso, los va a llevar a su máximo exponente. O sea, esto, ya que él sabe que se quieren destruir, o sea, ya no es una cuestión de, como en la otra, de buscar a ver qué ocurre, no sé qué, no. Aquí van directamente ya. El Benigüe se intentará aterrorizarles y que que se estén para atrás, o intentar acabar con ellos, y ellos se intentan destruir, destruirle ya por completo. Así que bueno, tengo muchas ganas. Está cómico. Bueno, como saldrán cosas, seguramente de Vengadores, y eso, quien te ha salgado un vídeo, ahora que grabo, bueno, he cambiado. Grabaré uno de este, antes de grabar la cámara. Voy a comprar una webcam y tal, bueno, estoy empezando un poquito. Así que igual los primeros vídeos hasta el principio son un poco raros. Bueno, y bueno, nada. Espero que os haya gustado. Amigos cinéfilos, y un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!